La 7 con 12, aquí le hemos presentado el caso de un hombre que presuntamente se iba masturbando a bordo de un camión en el Estado de México. ¿Sabe qué? Presuntamente no, era evidente. Pues este sujeto ya fue detenido, Osvaldo Müller, nos tiene los detalles. Hermano, buenos días, te saludo. Oye, hermano, antes de que empieces con tu reporte, justamente estábamos viendo las imágenes de este individuo, por llamarle así. Estaba vestido como de policía, pero de privado, ¿no? O, bueno, tú sabes la historia. Adelante, hermano. Así es, David, un gusto saludarte. Pues ya identificado primeramente como Jesús Ernesto, de 33 años de edad. Y es que durante el fin de semana, pues, comenzó a circular este video en el cual, pues, este sujeto, sí, sin ningún pudor, sin ninguna pena, y además, pues, abusando tal vez de su corpulencia, se sacó su aparato sexual y a un costado de una dama, de una pasajera, que viajaba a bordo de uno de los autobuses SMA, es decir, de la línea Autobuses México-Santa María hasta Huacán y anexas SADCB, por la zona de Chalco, pues, comenzó a masturbarse, a darse un placer. La víctima, esta mujer valiente, sacó el teléfono, comenzó a grabarlo, le reclamaba y que decía, bueno, todavía hasta se hizo digno, y ella sí, ya muy molesta, le pedía que se fuera, hasta que finalmente, pues, bajó del camión. Pues, las redes sociales hicieron lo propio e identificaron a este hombre, quien en el pasado, pues, sí, trabajaba para una corporación propiamente, el CUSAEM, estos guardias auxiliares que también andan armados y que brindan servicios sobre todo de custodia, también de servicio de escolta privado, pero que pertenecen al gobierno del Estado de México, y ahí estaban, se tenían los datos, creyó que podría andar impune, y finalmente, pues, la noche de ayer, ¿cómo lo capturaron? Como lo mismo, a esto se dedicaba a hacer porquerías. Él, pues, bueno, caminaba sobre la avenida Las Torres, en la colonia Jardines de Chalco, en el municipio de Chalco, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues, escucharon a una mujer gritando, pidiendo apoyo, una mujer de 25 años, se acercaron hacia ese lugar, y que se dieron cuenta que este hombre, él estaba jaloneando, sometiéndola, y también realizándole tocamientos de manera inmediata. Fue asegurado y trasladado al Centro de Justicia de Ameca, Ameca, pues, relacionado con la presunta comisión, en ese momento, del delito de abuso sexual. Después que se supo que estaba relacionado con este video, donde se tocaba sus partes íntimas a bordo de una unidad de transporte público en el oriente del Estado de México, por lo pronto, este puerco, este marrano, este, de verdad, infeliz, ya se encuentra detenido en el Ministerio Público de Ameca, Ameca. Si usted lo reconoce, denúncielo. Si fue su víctima, es momento de alzar la voz para que tenga más cargos y que no pueda salir. ¿Qué viene para él? Pues, bueno, este plazo constitucional y el día de mañana estaría siendo trasladado hacia el penal de Chalco. Primero, tendrá que responder por el abuso sexual de esta víctima de 25 años, que lo está señalando de manera directa, como quien le realizó tocamientos, la sometió en la avenida Las Torres, en la colonia Jardines de Chalco, y ya después tendrá que enfrentar lo que hizo en el camión y que ya le hemos presentado. De acuerdo, Osvaldo. Gracias, entonces, por toda la información y todo el reporte. Y sí, la invitación es a la gente que lo reconoce, vaya a denunciarlo. Muchas gracias, Osvaldo. Seguiremos al pendiente, hermano. Buenos días. Seguimos pendientes. Buenos días. Buen día.